Sal aquí y vamos con los amigos de Plan de Barrancas, que también andan haciendo penitencia, híjole, apapenitencia. Doña Ramona. No le digo gorditas. Ahí no, tiene que ser... El comercial. El comercial, ya. Doña Mari. Pues aproveche, Doña Mari. Tacos el cochinito, dígale. Padre Lucio. Un saludo para mi familia, hasta San Juan de Abajo, y a todos los feligreses de Cristo Rey. Y a todos los circunvecinos. Pues aquí está uno que llegó a las 10 de la mañana. ¿Hay algo así, va, padrino? Más o menos. A ver si ya están llegando las mochilas. Una p***a piñata. Ánimo, vale. Vamos. Vamos. ¿A que llegaste? Sí. En los 10 de la mañana. Ah, que va, mano. Te voy a hacer el jefe rápido, ¿eh? y ya va mucho hay que descansar hay que dormir ¿qué van a hacer? ¿cómo ha estado para ustedes? bien ¿qué van a hacer? oye, ¿así que le dijeron que viene raza en la barranca todavía? creo pues creo que yo bien voy a ir por el arroyo por el arroyo el radio ¿está uno, nena? a ver a ver a ver qué tengo tiene ahí está ¿qué va a hacer? mi papi, el de acá está ahí mi papi ¿y su mamá? va a ser bien ahora primo Gracias. Gracias. Hay otro pueblo intermedio en el que la camioneta llega. Antes se llegaba el destino. ¡Padre! ¿Ya estás descansando? Ya. ¿Y luego? Pues se me atrasaron mucho. ¿Por qué me iba a llegar? ¿Dieron qué? ¿Muerda o qué? Pues nomás me vi un traguito de alcohol con doña Ramona. ¿Me dieron pello? Le anda dando a todo el mundo. Vamos, que pase un poquito para que nos aline. No se creen. Pues miren, aguanté. ¿Y sus rodillas? Acá me duele esta parte. Es el esfuerzo de la bajada. De la barranca. Pesadita, ¿eh? Ay, don Arturo, ni que viniera de rodillas. ¿Eh? Parece que viene de rodillas. Yo vengo caminando, yo no vengo como para esquear. ¿No? No, no, no. No me contrataron. ¡Ah! A las cinco y media va. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Déjate de grabar! ¡Jajajajajaja! Gracias. 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 Quiere llevar evidencia que si es cierto que sí. Quiere venir. ¡Llévame, llévame! Mejor me van a ver que no me va a perder. El pan, el pan. ¿Verdad? Muérdele, muérdele. ¡Sí! ¡Oye! ¡Van a decir que qué tragona! ¡Vamos! 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 ¡Lastimado! ¡Las colchonetas! La colcholeta Vimos parte del material que manda el ayuntamiento para apoyo de los peregrinos que transitan en esta peregrinación rumbo a Atalpa de Allende, Jalisco. Bueno, aquí nos encontramos con... ¿Quién, perdón? El doctor Jorge González, a sus órdenes. ¿Viene apoyando? Así es, a todos los peregrinos. ¿Por parte del... Del ayuntamiento? Ayuntamiento. Ah, soy el médico municipal. Ah, buenísimo. Bueno, pues muchas gracias y... Como ustedes están viendo, amigos, ¿perdón? Al contrario, muchas gracias a usted. Como están viendo ustedes, amigos televidentes, pues el apoyo que el ayuntamiento de Héctor Javier Sánchez Fletes brinda a los peregrinos, ¿verdad? Aparte de usted, doctor, ¿viene alguna enfermera? Tres enfermeras. Tres enfermeras. Ajá. Y siete elementos de seguridad pública con una patrulla. Y aparte este vehículo. El vehículo de servicios médicos. Bueno, pues sale. Muchas gracias, doctor. Al contrario, hasta luego. Gracias. Sala de belleza, el mesquite. No, pues estamos aquí abajo del mesquite. Gracias. 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 Gracias.